Muy buenas y bienvenidos a un episodio de los que no estáis acostumbrados, más que nada porque no hay ninguno en el canal, no hay ningún tipo de estos vídeos en el canal, pero me apetece mucho, son vídeos que me gustan mucho, sobre todo de ver, los disfruto mucho cuando los veo por Youtube y todo eso, y ya no tanto en Football Manager que no se suelen hacer tanto, sino en el FIFA por ejemplo y todo ese tipo de juegos, se suele ver más, donde es mucho más rápido, más tal, se suele ver mucho más. Os voy a explicar un poquito de que va el tema, para este tipo de vídeos vamos a usar el editor, vamos a usar el editor, el externo da igual, es lo mismo prácticamente, pero bueno, vamos a usar el editor para ir haciendo modificaciones para ese tipo de vídeos, por ejemplo en este vídeo vamos a hacer que un multimillonario haya llegado al recreativo de Huelva, porque él nació allí, quiere poner dinero para el club de su vida, ciudad, para el decano del fútbol español, para que vuelva y resurja a donde debe estar, que es en primera división. Entonces para ello, vamos a verlo por aquí, ponemos por aquí el recreativo, mientras os voy explicando un poquito lo que vamos a hacer, vamos a coger el recreativo, o sea, no le vamos a entrenar, vamos a estar en paro nosotros, pero vamos a ir simulando. Al principio vamos a simular de menos, en plan por 6 meses, para ir viendo los fichajes, cómo va la temporada, etc. Y luego ya iremos simulando por de temporada en temporada. Mi idea es hacer 10 temporadas, yo creo, depende también de cómo vaya, pero unas 10 temporadas yo creo que mínimo si hay que hacer, ¿vale? El señor este en las instalaciones las ha mejorado a tope, ¿vale? Las instalaciones de entrenamiento ha dicho que eran una mierda y ha puesto el dinero para mejorar las instalaciones de entrenamiento, ha dicho que eso había que mejorarlo, que los chavales no podían entrenar en un campo de tierra, que tenían que entrenar bien, con su calefacción en el CSP, con todo bien, con su gimnasio, con su todo. Las instalaciones de juvenil, el CSP se ha centrado muchísimo en la cantera, quiere sacar, vamos, devuelva a los mejores jugadores y ha puesto 60 millones para las arcas, no para fichajes, 60 millones para las arcas, para estar tranquilos y ir bien a lo largo de las temporadas. Luego, el presupuesto de temporada, 20 millones, lógicamente no van a gastar todo, ni siquiera, yo creo que un millón, porque estando en primera red va a ser muy complicado que haya jugadores que quieran venir, que cuesten eso, ¿vale? Pero él ha puesto 20 millones, se lo ha dicho, el presupuesto es este, hacer lo que queráis con él, aquí lo tenéis, ¿vale? Y aparte se ha centrado mucho en su historia, en la historia del recreativo de Huelva, en que sea el club más antiguo de España, ¿no? Entonces, por ello, ha hecho relaciones con el Coimbra, por ejemplo, con la Académica de Coimbra, que es el club más antiguo de Portugal, con el Club Mercedes, el club más antiguo de Argentina, con el Deportivo Cali, el club más antiguo de Colombia, con el Genoa, el de Italia, con el Jendis de Bordeaux, el de Francia, con el HFC de Holanda o de Países Bajos, con el Rijeka, que es de Croacia, con el Sefil, no el Sefil United, sino el Sefil de Inglaterra, el club de Colombia, más antiguo de Inglaterra y del mundo, con el 1860 München de Alemania y con el Guler Hamka, aunque juegue en Inglaterra, es el equipo más antiguo de Gales, ¿vale? Entonces, estos son los afiliados que ha conseguido debido a que, bueno, quería destacar un poquito más esa historia y quería hacer como un club de los clubes más antiguos del mundo y pues ha contactado con estos y ha hecho la asociación de los clubes más antiguos del mundo. O, al menos, de cada país. Entonces, dicho esto, vamos a ir simulando, primero seis meses, etcétera, y a partir de ahí iremos viendo a ver qué tal, cómo va quedando la cosa. Cómo van ascendiendo, si consiguen ascender, qué títulos consiguen, qué fichajes hacen, etcétera. Así que nos vemos ahora. Estamos de vuelta, estamos en la partida. He simulado hasta el 1 de febrero, ¿vale? Justo cuando acaba el periodo de fichajes invernal. Un poquito para ver cómo ha fichado, cómo va y todo eso. Vamos a echarle un ojo. No lo he mirado, o sea, no sé ni cómo está el recre, ni si ha fichado algo o si no sé en nada. Van sextos en primera ref. Vamos a ir primero a la liga. Vamos a ver qué tal. Vemos que lleva 11 victorias, 3 empates, 8 derrotas. Me parecen demasiales, sinceramente. A ver, entiendo que no habrán fichado gran cosa. Entiendo que no habrán fichado gran cosa, pero bueno. Vemos por aquí que el mejor jugador de momento es Babiani, con un 7,35 del San Fernando. El máximo goleador es Raúl Sánchez y Agüero, del Castellín y del Alcoyano, respectivamente. Asistencias, el mejor, Pedro León, lógicamente, del Murcia. Jugador del partido, Lucas Jañizares, del Castilla. Goles de falta directa, Álvaro Bustos y Álex Gallar, del Ibiza y del Recre. Justamente nuestro Álvaro Bustos. Bueno, nuestro no, porque no estamos dirigiendo al recreativo, pero lo habéis entendido. Uno de los máximos goleadores de faltas directas. Portería embatida, Carlos Marín, del Córdoba. No aparece por aquí nuestro jugador. Nuestro portero, vaya. Entradas, vemos que hay por aquí. Robos, 90 minutos al Barruiz. Bueno, poquito más. No aparecemos en muchas estadísticas. De hecho, creo que solo aparecemos en faltas directas. Así que es un poquito triste. Pero bueno, vamos a verlo más detenidamente. 22 goles a favor, 21 en contra. Diferencia de goles de uno, lógicamente. Pero bueno, tenemos 36 puntos. Aquí, bueno, 43. No son demasiados. Parece que ahora estamos en una mejor racha. Y solo nos saca un punto realmente el cuarto, que es el San Fernando. O sea que, bueno. Lógicamente aquí. Bueno, primero el Málaga. Yo creo que es lógico, ¿no? Y segundo el Castilla. Eso iba a ser complicado de sacar. Pero bueno. Vamos a ver. Por aquí poquito más podemos ver, ¿no? Más que nada. Vale. Vamos a ver un poquito el tema fichaje. No sé si habrán fichado algo ahora en... Esto entiendo. Vale. El 1, el 10, el 10. Vale, aquí. Aquí entiendo que empezamos a fichar. O sea que empezó a fichar el juego. Javi Fernández como agente libre. Tenía que haber puesto el ver todos los atributos. Tony Frau. Vale. Bueno, 24 añitos. Libre también. Bruno. No a la venta. 33 añitos. Parece un buen central. Alex López. 30 añitos. Es un buen jugador. Alex López. Yo creo que cualquier persona en España le conoce. Sergio Jiménez. De 30 añitos. Marc Pedraza. Agente libre también. 36 añitos. O sea, parece que ha tirado por... Muy... Muy caro. O sea, muy mayores, ¿no? Axel Bamba del Sporting. Llega cedido. Pero bueno, uno de los mejores jugadores supongo que habrán en el club. Y Dani Toribio. De 35 añitos. La liada es eso. Que tenía un jerse puesto. Fallo mío ahí, ¿eh? Estos han llegado en enero. Estos dos han llegado en enero. Axel Bamba y Dani Toribio han llegado en enero. Del Sporting de Santa Coloma. Eh... Luego vemos por aquí que hemos... Hemos vendido... Por ejemplo, en... En septiembre vendimos a Rubén Serrano. A Lorihuela. Eh... Una cesión, ¿vale? Le mandamos cedido. Y por aquí a Juan Almeida. Una cesión también al San Félix. Bueno, 19 añitos. Así que guay. Rubén Serrano de 23 añitos. Bueno, parece un buen jugador. Pero bueno, también es verdad que si hemos traído Axel Bamba y tal. Pues bueno. Es lo que hay. Eh... Vale. Bueno, vamos a ver un poquito las tácticas. A ver qué usan. Un 4-1-2... Bueno, un 4-3-3 de toda la vida, vaya. Pero en vez de con media punta, con un medio centro y con dos centrocampistas. Con Alex López en punta. Con Domínguez, Bustos, Toribios, Alcalde, Pedraza, Alassan, Bruno, Bamba, Antonio. Y Rubén Galvez. Vamos a ver por aquí un poquito quién está jugando mejor. Alex Santos, un 7-5. Ha tenido muy buenos minutos. De la Rosa, con un 7-45. Con un gol y una asistencia también. 19 añitos. O sea, todavía joven. Además está cedido. Así que bueno. En la putada. Pero bueno. Luis Alcalde, este ya es titular. Un 7-10. Y Marc Pedraza con un 7 que también es titular. Bueno, ahora vamos a ver los máximos goleadores. Alex López con 6-2 partidos. Hay que fichar ahí un... El director deportivo debería fichar un goleador. Porque de momento no está saliendo muy allá. Calle Quintana de suplente. Curioso. Curioso cuanto menos. Pero bueno. El siguiente ya con 3 goles. 2 goles. 2 goles en 2 partidos de titular. 17 de suplente. Calle Quintana. O sea, que no está nada mal. Vamos a ver la asistencia. Los asistentes. Luis Alcalde. El centrocampista. Máximo asistente con 7 asistencias. Luego viene ya Jiménez. Que es suplente con 4 asistencias. Nada mal. Va a ser suplente. Aunque bueno. Suplente. Aunque ha jugado 20 partidos de titular. O sea, que este es el titular. La habrán cambiado ahora. Pero bueno. Nada mal. Nada mal. O sea, de momento los fichajes bien. Podríamos gastar algo más. Pero al parecer no quieren gastar. Y se nos está complicando el tema del ascenso. Me gustaría que ascendieran. Pero vamos a ver. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver si es posible. Yo creo que poquito más de momento podemos ver. Porque de momento no habrán llegado los canteranos. Tema táctica ya hemos visto. Vamos a ver el calendario. Por el tema de la copa. Vemos que caímos en la segunda ronda contra el Granada 0-1. No está nada mal. Pasamos en la primera ronda contra el Callón. Ganando 1-0. Y vemos que los amistosos no fue bien. Luego, bueno. En Liga pues empezamos un poquillo regular. Con derrota-victoria, derrota-victoria, derrota-victoria. Luego aquí conseguimos 5 victorias consecutivas. El mes de octubre fue nuestro mejor mes. Luego otra vez caímos un poquito entre noviembre y diciembre. Y ahora parece que estamos otra vez retomando un poquito. La senda de la victoria. O de puntuar al menos. Y poquito más. En cuanto a empleados. No hemos visto. La han dejado, ¿no? Abel Gómez sigue siendo el entrenador. Con 12 partidos ganados. 3 empates, 9 derrotas. Último 11. Mejor 11. No está por aquí. Instalaciones, nada. Manager. Un poquito más. Historial de fichajes. Lo tenemos por aquí. Ya lo hemos visto. Dato y clasificación que ya la hemos visto también. Bueno, ahora nos quedan. Nos quedan Atlético de Leares. Málaga. Alcoyano. Córdoba. Castellón. Murcia. Melilla. Intercity. Ceuta. Algeciras. Castilla y Mérida. Curioso, curioso, ¿eh? Bueno. Lo dejamos por aquí. Y nos vemos ahora a final de temporada, ¿vale? Estamos de vuelta a final de temporada. No sé cómo habrá quedado. Bueno, vamos a ver todos estos mensajes. Primero. Vamos a quitarnos los del medio. Patric Vieira al Mallorca. What the fuck? Llegó al Estrasburgo del Crystal Palace en el 23 y ha ido. Bueno. Vamos a ver qué tal le ha ido al Recreativo de Huelva. Recreativo. Sigue en primera red. 19 las instalaciones de juveniles. Han bajado 1 las instalaciones de juveniles. Saldo 65 millones. Se ha mejorado el saldo. Presupuesto de temporada ha bajado 2 millones. Pero el saldo ha mejorado. Y va. ¿Unos 15? ¿Cuánto tenía? No, 60 millones tenía, ¿no? Unos 6 millones. No está nada mal, ¿eh? Ha quedado noveno en primera red. Vamos a verlo aquí mucho mejor. Ha quedado noveno en primera red. Madre mía. El millonario tiene que estar contento. Con 15 victorias. 17 derrotas. Pfff. Al final de temporada se hizo duro, ¿eh? El final de temporada se hizo muy, muy, muy duro, tío. Al final ascendió el Castilla. Uf. Nada, se ha quedado muy lejos de los playoffs, de ascender, de todo. Esperemos que la próxima temporada le vaya mucho mejor. La verdad, porque, uf. Vamos a ver por aquí quién ha quedado máximo goleador. Jesús de Miguel con 18 goles. Babiani, mejor jugador del San Fernando. Genaro con 14 asistencias. El del Málaga. Podría ser un fichaje. Tenemos dinero para ficharlo, así que podría llegar a ser un fichaje. Lucas Cañizares es el mejor jugador del partido. En plan, el que más jugadores del partido ha tenido. Carlos Marín con 18 partidas a cero. No está nada mal. Y Alex Gallar con tres goles de falta directa. No aparecemos en ninguna estadística, ¿verdad? Recreativo. Nada, nada, nada. Bueno, no ha sido muy allá la temporada del recreativo. Aquí era noveno. Pero, pero. No se ha aprovechado mucho, yo creo, ¿no? De los... De los afiliados. No se ha aprovechado mucho de los afiliados. Espero que no se haya quitado ninguno. No tiene pinta de que hayan quitado ninguno. Y parece ser que no se ha aprovechado mucho, de momento, de los afiliados. Pero bueno. Las instalaciones, lo que me jode es eso. Que hayan empeorado las instalaciones. Pero bueno. Ya se mejorarán. No pasa nada. Hay presupuesto para ello. Sueldos actuales 647.000. Y presupuesto para sueldos 3.037.000. 370.000, perdón. Aquí está bastante, bastante bien. El presupuesto de temporada 18 millones. Han bajado 2 millones en la nueva temporada. Van a bajar 2 millones. Pero bueno. Lo que digo. El saldo está muy, muy, muy bien. Abel Gómez a lo mejor no es el entrenador que... Que requiere el club para esta primera red. Así que bueno. Estaría bien que le cambiasen, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver las tácticas. Vamos a ver las tácticas. Igual ha mantenido el 4-3-3. Han ido ya muchos jugadores. Han acabado ya la cesión. Muchos jugadores. O el contrato. Lo podríamos haber mirado justo antes de que se acabase. Pero quería ver también los fichajes que habían hecho con el 1 de julio. Pero bueno. Máximo goleador. Alex López con 8 goles. Bueno. Calle Quintana con 6. Saliendo de suplente en la gran parte de las partidas. Luis Alcalde con 4. Y en cuanto a asistencia. Luis Alcalde con 10. Asistencia luego Jiménez con 5. Paolo Romero con 4. Mejor jugador. Israel. Que ha jugado dos partiditos de suplente en mucho con 5. Es canterano. Ahora vamos a ir a verlos. Por supuesto. Vamos a ir a ver la plantilla sub-19. Vamos a ver los canteranos. Tengo ganas. Tengo ganas. Son todos españoles. Defensa. Media punta. Medio centro. Bueno. Centro de golpista. Y delantero. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Este tiene representante. O sea que a lo mejor es uno de los mejores. José Arellano. Claro. La puta es esta. Que no vamos a poder ver. No sé si se podrá cambiar. Si se puede cambiar para poder ver todos los atributos. Lo cambiaré. Pero bueno. Tenemos por aquí. Uy. Perdón. José Arellano. No parece tampoco gran cosa. Estamos en el recreativo de vuelva. Pero bueno. Así podrían salir buenos jugadores. Chinchilla. Antonio Chinchilla. Parece que no está nada mal. Este jugador. 15 añitos. Buena aceleración. Buena velocidad. Veremos cómo tiene esto. Si lo puedo cambiar. Jacinto. Tenemos aquí a Jacinto. Más de vuelva. No se puede ser. Tenemos por aquí. Es un buen extremo parece. Bueno. Cabeceo de 1 a 2. O sea. El chaval remata de cabeza. Ahí se le hunde la cabeza. Pero bueno. Y Joseba Merino. Parece el mejor. De 45.000 a 140.000. Parece de los mejores que tenemos. Un central. Parece bastante buen central. Muy buena determinación. Veremos. Veremos qué tal. Vamos con el equipo B. A ver si han subido algunos más. Bueno. Bueno. A ver. Tenemos por aquí a Israel. Que es defensa. Que es el chaval que ha jugado ya dos partidos con el equipo. Parece muy muy buen central. Por eso ha jugado. 14.000 a 45.000. La verdad es que vale poco. Tenemos por aquí a David Rangel. Portero. 15 añitos. De 70.000 a 200.000. Cuidado que parece bastante decente. Juan Pablo Sicilia. De 35.000 a 100.000 también. Parece también bastante decente. Lateral izquierdo. Por aquí a Alejandro. Bueno. Parece que en el equipo B hay mejores jugadores. Uff. Iker Mateo. Un delantero. De 230.000 a 700.000. Yo a este ya le subiría al primer equipo. Pero sin duda. Me da igual que tenga poco remate. Que entrene ya en el primer equipo. Tenemos por aquí a Miguel Ángel Pastor. También muy buen jugador. Hemos sacado muy buena cantera. Es lógico también. Por aquí tenemos a Vladimir Junior. ¿Qué nombraco tío? ¿De dónde es? ¿De dónde es esta bandera? De Guinea-Bissau. Hostia. Pues qué raro. Español con Guinea-Bissau. Que es francesa. Pero bueno. Javi Cantero. 10 añitos. Este parece algo peor. Y de momento aquí nada más. Vamos a ver si en el primer equipo tenemos. Tenemos algo. Tenemos aquí a Gustavo. Un medio centro. Que parece bastante bueno. Un centro defensivo parece. Muy buena agresividad. Muy buen control. Entradas tal. Tenemos por aquí a Mohamed Abdelhi. Francés argelino. De los 175.000 a casi un millón. Parece bastante, bastante bueno. Este delantero también. Tenemos por aquí a Francisco. Muy buen control. Muy buena determinación. De 230.000 a 700.000 el valor. Bastante bueno. Y no tenemos a ninguno más por ahí. Vale. Vamos a ver lo que todos estábamos esperando. Vamos a ver los fichajes. Esto tal, 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 tal. No ha hecho ningún fichaje el 1 de julio. No ha hecho ningún fichaje, tío. Futuros traspasos, nada. Ah, qué rabia, eh. No ha hecho ningún fichaje todavía. A ver si volveremos. No sé cuándo volveremos. Bueno, tenemos por aquí a Sergio Chinchilla. Que la ha mandado libre. La ha mandado libre al... Muy buen jugador, eh. A Luca. Por aquí hemos mandado cedido a Rubén Serrano. Pero esto era antes. Tal, tal, tal. El 1 del 2. Pablo Évora al San Félix. Trapero al... Al Langreo. Y tenemos por aquí... Que hemos dejado libre a Óscar Romero. Que se ha ido al... Uff. De 20 añitos. Nada mal de entradas, eh. Lo demás no sé cómo irá. Pero de entradas nada mal, la verdad. Y poquito más. Bueno, jugaremos la primera red o segundo año. Pero, 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 pero... Eh... Me gusta mucho como... En plan, me gusta mucho como ha mejorado el equipo. Con los canteranos. Yo creo que va a ser un equipo muy de canteranos. A ver qué fichamos en este mercado... En este mercado veraniego. Nos veremos ahora el 2 de febrero. Como la otra vez. Y a ver cómo le va a los canteranos. Y a ver cómo le va al equipo. Ojalá mejore bastante. Así que ahora nos vemos en el 2 de febrero. Estamos en el 2 de febrero de 2025. De la segunda temporada. Vamos a ver qué tal le va a nuestro querido recreativo de Huelva. Vamos a ver... Uy. Bueno, da igual, ¿no? Las mayúsculas, eh. No ve, no. O sea, de verdad. El, el... El este, el inversor se va a ir. El millonario. El millonario va a decir, mira. Sois una panda de cabrones. Eh... Os odio. Os odio. Vale. Dos cosillas que he pensado en hacer aquí. Para ver los jugadores. Vale. Para ver a los... En plan, para ver a los jugadores esos que saquemos y nos parezcan más top. Eh... Usaremos el editor para ver sus estadísticas. Y... También quiero ver los fichajes así más relevantes que se hacen en la... En general, ¿vale? Ya no solo de lo nuestro. ¿Por qué vamos novenos? Que alguien me lo explique, por favor. ¿Por qué vamos novenos? Vamos a coger aquí las fases. ¿Qué tenemos por delante? A la Eldense, a Morevieta, Albacete, Atlético de Madrid B, Atlético de Aleares, Córdoba... Vamos, con 10 victorias, 4, tal... Estamos en realidad a 2 puntos y a 3 puntos, vale. Del cuarto. Realmente no estamos tan mal, eh. Vamos noveno, pero porque la primera refe es como la segunda división. Asquerosa totalmente. Pero... Creo que podemos. ¿Cómo vamos? ¿Qué recha estamos teniendo? Victoria derrota, victoria derrota. Somos increíbles. Vale. Eh... Aquí Antonio Casas, más inmolgador, junto con Marong. No aparecemos, no aparecemos, no aparecemos. Vale. No aparecemos. Perfecto. Tampoco. Ya ni en faltas directas. Bueno, pues nada. Aquí ni en ningún lado. No tenemos estadísticas decentes. Vale. Mmm... Vamos ahora con el recre. Vamos a las tácticas. Fíjate, han hecho cambio de entrada. Es que siguen con Abel Gómez. Es que siguen con Abel Gómez. Es que siguen con Abel Gómez. Bueno, vamos a ver. Tácticas. Bueno, vamos a empezar por aquí. Rubén Galvez, Jaime, Bruno, Pelayo... Cuidado con Pelayito, eh. Pelayo, Alassane, Jiménez, Toribio, Alcalde, Apia, Busto. Y Alex López. Máximo goleador. Alex López con 8 tanto. Bueno, dentro de Gabetal. Luis Alcalde con 6. Álvaro Bustos con 5. Y Apia con 4. Y en cuanto a asistencias. Álvaro Bustos con 5. Alcalde con 3. Bruno con 3. Toribio con 3. A lo mejor el multimillonario y el propietario quiere traer a otro entrenador. No lo sé. No lo sé, pero quizás estaría bien, ¿no? Vamos a ver el calendario. No hemos jugado Copa todavía. Empezamos decentes. Lo que pasa es que ahora hemos tenido un bajón bastante gorro. Solo dos victorias aquí. Uf, hemos pegado aquí el bajón. O sea, que iríamos de los primeros realmente, eh. Hasta... Hasta noviembre. Bueno, hasta diciembre. Justamente empezando en diciembre. Íbamos bien, yo creí. Estaríamos en los primeros puestos. Ahora hemos pegado el bajón. A ver si hay suerte. Y... Y hacemos algo. Vamos a ver los fichajes. Fichamos a Gato como agente libre. Tenemos dinero, pero nosotros queremos ahorrarlo. No nos gusta gastar. Tenemos aquí... Fichamos a Gato. 23 añitos. Apia. Izeta. No está nada mal. Izeta. Guillén Jaime. 26 añitos. Vale, parece que hemos hecho buenos fichajes libres, eh. También. Arguelles. David Arguelles. Este le fichamos de Ibiza. Y Carlos Blanco. Y luego vendimos a Miguelete. Vendimos a Miguelete al Ferrol. 23 añitos. A Calle Quintana por 57.000. Al Huesca. A Carlos Beck en sesión. A Tony Fraud sesión. Javi Fernández sesión. Y a Antonio Domínguez le vendimos. Bueno, por 13.000. Bueno, eh. También quería ver... También quería ver... Vale, sí. Los jugadores en el primer equipo. Los canteranos que estén aquí. Iker Mateo, por ejemplo. Vamos a ver a Iker Mateo qué tal es. Vamos aquí a comenzar a editar. Y vemos que para tener 16 años está muy, muy, muy bien. O sea, tiene 12 de pase, 16 de técnica, 14 de talento, 11 de visión, 19 de terminación. Está muy, muy bien. La personalidad no se la podemos ver. Calidad potencial 175. Calidad actual 94. Está muy, muy bien. Vale. Vamos con el siguiente. Vamos con Gustavo. Medio centro. A ver qué tal es. También bastante bien. Sobre todo defensivamente. Agresividad 20. Y Q20, 12, perdón. Entradas 13. Marcaje 12. Bastante bien. 167 de potencial. 97 de actual. Así que bueno, no está nada mal. Vale, Gustavo. Y nos faltaría solo... Abdelhi. Mohamed Abdelhi. Vamos a ver qué tal. Aquí, empezar a editar. Comenzar a editar. Bueno, se le ve un poquillo más flojillo. Pero físicamente bastante bien. 169 de potencial. 92 de actual. Pero bueno, no está nada mal. 14 de remate. Yo creo que puede llegar a ser un gran jugador. Muy buen valor también. O sea que bueno, esto es lo que tenemos en el primer equipo. Luego en la cantera tenemos a otros. Que ya los miraremos. Pero de momento en el primer equipo estos. Y ahora vamos a ver... El 2024. A ver los fichajes más random que se hicieron. Vamos a ver un poquito. O los fichajes más caros. Frenkie de Jong se fue al PSG por 147 millones. Papi Matesar del Tottenham al Liverpool por 109. Openda del Leipzig al Chelsea por 85. Jeremy Pino del Villarreal Manchester City por 80 millones. Wow. Bueno, este sí. Enrique al Real Madrid por 72. Zaire Emery del PSG al Real Madrid por 69. Con una prima hasta 92. Berardi el Sassuolo al Chelsea por 63. Gundogan. Hostia. Bueno, este fichaje... O sea, esta venta es brutal. Del Barça al Illal por 47 millones. Con primas hasta 61. Es impresionante. Ángel Gómez del Lille al Arsenal por 57. Lucas Torreira del Galatasaray al Nápoles por 57. Theo Hernández del Milan al Manchester City por 55. Akanji al Arsenal. Joao Mario al Arsenal. Joqueres al Liverpool. Inglaterra, madre mía. Shakir, o algo así. Al Galatasaray por 38 millones. Al Galatasaray. Joao Cancelo al Real Madrid por 49. Wow. Sugaguara, mira, por 44. Sugaguara, madre mía. Iván Toney al Newcastle por 38. Marcos Acuña por 35. Al Porto. Kiwi al Real Madrid por 32. Madre mía, madre mía, madre mía. Mukiel al Tijad por 25. Lewandowski al Al-Nasir por 21 millones. Wow. Ferran Chutgla al Ad-Nasir también por 21. Madre mía, la Liga Árabe. Pablo Maceo a la Roma por 18. 25. Wow. Renan Lodi. Se movió mucho el mercado, eh. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir ahora hasta final de temporada, hasta el 2 de julio. El 2 de julio podemos ver, sí. Yo creo que hasta el 2 de julio. Vamos a ir hasta el 2 de julio y ahora nos vemos. Vamos, estamos, eh, otra vez en, eh, da miedo, da miedo. Quintos clasificados, ¿no? Entiendo. 19 de instalaciones de entrenamiento. Están bajando también, a ver si meten pasta ahí y conseguimos tal. Valor estimado, 50 millones. Antes eran 100, puede ser, o me lo he inventado completamente, es posible. Vamos a ver. Saldo, 56 millones. Han bajado, eh. Beneficio, pérdida, tal. 17 millones. Presupuesto temporada, 17, tal. Presupuesto para sueldos. Sueldos actuales, 1.660.000. Antes teníamos 300.000 o una cosa así. No llegábamos al millón. O sea, estamos metiendo buenos sueldos, eh. 168.000 por mes este tío. Y quedamos quintos en primera red. Oye, aquí alguien me está estafando, eh. Aquí alguien me está estafando. Encima, no nos hemos llevado, no hemos llegado a... Hemos llegado a los pre-offs, entiendo. Vamos a ver. Eh, hemos ascendido. Ha ascendido el recreativo. Hemos quedado quintos con 50 goles a favor, 40 en contra, 61 puntos, pero hemos ascendido. Semifinal. ¿Dónde estamos? No me estoy entrando. No me estoy entrando. No estamos aquí. ¿Hemos ascendido o no hemos ascendido? No, no estoy comprendiendo. Hemos ascendido, pero ¿contra quién hemos jugado? Si no, no me sale aquí. ¿O no lo estoy viendo yo y estoy ciego? ¿Esto es la temporada pasada? No sé. Hemos ganado. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, ganamos 4-2 al Rayo Majada Onda y 4-2 a la Real Sociedad B. Uf, uf. Vale, 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 vale. Hemos conseguido ascender. Máximo goleador. Agüero con 16 goles. Aparece aquí ya Alex López con 14. Por aquí nada más. Y llegamos a segunda. Uf, en segunda va a haber que hacer fichajes. Pero hay dinero, hay dinero para los fichajes. Y en segunda ya se pueden acelerar los fichajes. Tengo ganas de ver qué fichajes hacemos en segunda división. Alberto Moreno, nada por aquí. No sale ninguno por aquí nuestro. Ninguno por aquí, ninguno por aquí. Nada, poquita cosa, poquita cosa. Vale, 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 vale. Venga, me he emocionado, me he emocionado ya. Me he emocionado. Estamos aquí, hemos ascendido. Y ahora valemos menos. Pero bueno, en la cantera sigue siendo top. El millonario no se aburre del equipo. Vamos a ver un poquito. Tema tácticas. Rubén Galvez, Jaime, Bruno, Serrano, Alachane, Gustavo, Jiménez. Aquí nadie ahora mismo. Apia, Bustos y Urko y Zeta. Fichaje, entiendo. De 425.025 años a 1,3 millones. Ahora veremos, ahora veremos. El máximo goleador, Alex López, seguido de Álvaro Bustos, Luis Alcalde y Apia. Y en asistencias, Álvaro Bustos, Alachane, Luis Alcalde y Toribio. Nada, nada más. Vamos a ver un poquito el calendario. Vamos a ver, lo dejamos por aquí, por febrero lo dejamos. Nos llegó una racha brutal. Luego una racha manilla entre marzo y abril. En mayo jugamos tres partidos nada más. Un empate, una derrota, una victoria. Pero luego... Todo victorias. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, eh. Cuidado. ¿Y la copa? ¿No la hemos jugado este año la copa? ¿O por alguna razón? No entiendo lo de la copa. No hemos jugado copa. Bueno, me da igual. Me da igual. Hemos ascendido a segunda. Espero que nos vaya bien segunda, eh. Vamos a ver los fichajes. Vamos a ver los fichajes. Entonces, no hemos hecho ninguno de momento. No nos ha llegado ninguno en el 1 de julio. No hemos hecho ninguno por final de contrato. Y ventas tampoco... Bueno, vendimos aquí a... Bueno, mandamos cedido a Bernardo al Punta Umbría. Así que, bueno. Me gustaría ver... Vamos a ver por aquí. Vale, por aquí tenemos a Iker Mateo. A Iker Mateo ya le habíamos echado un ojo, ¿no? ¿O no? Bueno, de 300.000 a 900.000, 16 añitos. Miguel Ángel Pastor ha subido al primer equipo. De 230.000 a 700.000. Por aquí tenemos a Gustavo y a Abdelari. No hay ninguno más por aquí. Con lo cual entiendo que estarán en el equipo B. Vamos a echarles un ojito. Uf, uf. Por aquí ya hay bastantes, por aquí, eh. Vamos a meter por valor. De 150.000 a 500.000. Chayne, venezolano de 16 años. Nada, nada mal. Pero aquí tenemos a David Rangel. De 120.000 a 350.000. Portero. Iván Solé. Israel Vázquez. Pablo, no. Pablo Débora, no. Israel también por aquí. Juraría que alguno de estos ya lo habíamos visto la temporada pasada, pero bueno. Alejandro juraría que sí. Sicilia, no. Este es nuevo. Bueno, no. Podemos ojer... Por eso lo podemos hacer muy fácil. En verdad, los que tengan 16 años, no. O recién cumplidos, al menos. Por ejemplo, Giovanni Sanz, venezolano español. Danny Hill, español. Israel Vázquez, también español. De 60.000 a 60.000. No han salido muy allá todavía. Pero bueno, vamos a ver en el sub-19. Vale, aquí tenemos Ben con AT. El cuarto guineano y español. Malillo, ¿no? Parece ser. No vamos a mirar las estadísticas y los atributos de estos jugadores. Porque me parece un poco tontería. Pero no ha salido ninguno top, ¿no? Bueno, este parece Teodoro. Vamos a echarle un ojo a Teodoro. Vamos a echarle un ojo a Teodoro. No parece malo. Bueno, puede mejorar bastante. Bastante regular. No es malo. Tampoco, bueno, para tener 15 años está muy bien. 157 de calidad potencial. 79 de actual. Así que bueno. Dentro de lo malo no está nada, nada mal. Por aquí tenemos a Olise. A Francisco. Manuel Marcos. De 220.000 a 650.000. Vamos a echarle un ojo también. No está nada mal. Aunque creo, bueno, tiene muy buena calidad potencial. Y calidad actual 84. Cosa que no está nada, nada mal. Pero tengo miedo con la segunda división, ¿eh? Tengo mucho miedo con la segunda división. Bueno, Enrique Muñoz y Juan Carlos Molina. Tengo jugadores que valen mucho. Con lo cual, bueno, de ahí podremos sacar dinero. Aunque tenemos dinero de sobra. Aunque no lo estamos gastando. A ver si ahora en... Vamos a ver el Atlético Onubense este. También tiene bastantes jugadores. Bueno, parece que tienen jugadores. O sea, Sicilia, por ejemplo, está también en el otro, en el B. Pero bueno. No sé si será el mismo equipo o qué. Pero bueno. No está nada, nada mal. El equipo que tenemos. Hemos ascendido. Hemos conseguido ascender. Ganando todos los partidos de playoffs. Cosa que está muy, muy, muy bien. Y vamos a segunda. Vamos a segunda. Ascenso merecido. Merecido. Rivales Real Betis y Jerez. Eternos rivales el Sevilla. El saldo, bueno, nos va bajando un poquillo. Pero aún así estamos bastante bien de saldo. De momento parece que no hemos aprovechado nuestros equipos afiliados. Parece que no hemos sacado provecho a estos equipos afiliados. Así que bueno. Es lo que hay. Han conseguido un afiliado con el Newcastle. Y nos va a pagar 54.000. A ver. No es mucho. Pero bueno. Pero bueno. Hemos conseguido un afiliado con el Newcastle. Otra cosa es que le saquemos provecho, ¿no? Pero bueno. Nada mal, nada mal. Y el tema entrenador. No tiene entrenador. No sé si es que se ha ido antes. La han echado después. Pero a ver, noticias. Bruno se retira. Pedraza se retira. Rau rechaza la oferta de contrato. Finaliza la decisión de Bernardo. Michel no dice nada sobre los rumores que circulan sobre el recreativo. Ojalá tener a Michel. Ojalá tener a Michel. En el bug están encantados con Bolo. Se descarta. Con Karanka. También me había sonado Karanka. Ojalá un Karanka en el recreativo. Pues no sé. No sé. En plan. ¿Cómo le hemos... ¿Cuándo le han echado? Ni nada de eso, la verdad. Pero bueno. A lo mejor se ha ido él, ¿eh? Bueno, esto es una... Ah, mira. Esto es para ponerlo. Vale, vale, vale. Vamos a poner el de... El de marca, ¿no? Vamos a poner el de marca. Y vamos a ver los fichajes que se han hecho ahora en 2025. Más top, ¿no? 2025. Vale. Esto es un enero y lo que llevamos de esto. Pero bueno. Lewis Dunk al Newcastle. A Medoxic a la Real Sociedad. Vanewick al Crystal Palace. José Ángel Carmon al Villarreal. Oye, se ha pagado buen dinero por aquí. Memphis Depay al Salke. No está nada mal. Inveom. Itakura. Buenos... Buenos fichajes se han hecho, ¿eh? Se han hecho buenos fichajes por aquí. El América pagando casi 14 millones por Samir del Tigres. Bueno, 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 bueno. Los equipos a la vez, como siempre. Aquí el a la vez pagando 10,5 millones por Copete. Las Palmas otros 10 millones por Juami. Bueno, bueno. Robert Sánchez del Chelsea. Lucas Román al Liverpool. Buenos fichajes, ¿eh? Tengo ganas. Willixen al Al Guada. Tengo ganas de ver qué fichajes hacen en segunda división. Así que dicho esto, vamos a irnos al 2 de febrero, como siempre. Y nos vemos ahí. Sí, estamos ya en el 2 de febrero de 2026 ya. Tercera temporada, mitad de tercera temporada. Me da miedo ver cómo va el recreativo. Me da miedo ver cómo va el recreativo en segunda división porque tiene pinta de que no va a ir muy allá, ¿no? El 21. Dios mío. Sigue bajando el valor. El saldo sigue bajando. Presupuesta de la temporada, 17 millones. Tiene 1.300.000 a 1.600.000. Aún así, más sueldos. Pero ahora han fichado a alguien. La forma no es muy allá. Está Juan Carlos Garrido de entrenador. 4 victorias, 8 empates, 15 derrotas. Es un augurio para la temporada. Vamos a ver cómo estamos. Estamos aquí con 17 puntos. Estamos a 5. El descenso, de salir del descenso. Está ahí el Córdoba, el Raja, el Huesca. Yo creo que podemos salir. Quizás lo podamos conseguir. Está por aquí el Ravelladolid. Bueno, vamos a intentarlo conseguir. Llevamos una derrota de 5 partidos. Porque eso no somos nosotros. Nosotros llevamos 3 derrotas en 5 partidos. En los últimos 5 partidos. Vamos a ver un poquito el tema. Cómo va. Iván Azón, el máximo jugador. Dani Rodríguez, el mejor jugador de momento. Bumbao, el máximo asistente. Edgar Badía, Yáñez. Los que más portugueses tienen. Bueno, un poquillo. No salimos en ninguna. Es lógico. O sea, sería que saliera en estadística. Pero bueno. A ver, un poquito lo esperado. Un poquito lo esperado. Juan Carlos Garrido. Está haciendo un poco de diferencia. Bueno, 5. Estaría bien mantenerse. Estaría bien mantener el resto. Vamos a intentarlo. Pero bueno. Jugador clave, Gustavo. Con 18 años. De 425.000 a 1,3 millones. Hay que dar un paso atrás. Para dar un paso adelante. No me importaría. No me importaría. Así que bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero bueno. Vamos a ver un poquito el equipo. A ver qué tal. Álvaro Hernández. Jaime. Alejandro. Glauder. Alasane. Gustavo. Chetauya. Apiá. Romero. Arguelles. Y Zeta. Máximo goleador. Chinchilla. Este es el canterano. ¿Verdad? Este es el canterano. Con 17 años. El leantero. ¿Y por qué no es titular? Ah, bueno. Si es titular. 19 partidos. 7 goles. En segunda. Álex López con 6 goles. Pablo Évora con 5. Vamos a ver. Las asistentes. Israel con 9. También canterano. Juraría. Por eso digo. Que si hay que dar un pasito para atrás. Para que los canteranos cojan minutos y tal. Hay que hacerlo. No pasa absolutamente nada. Por aquí tenemos a Paolo Romero. Con 8 asistencias. Álex López con 4. Y por aquí ya con 2. Vamos a ver un poquito los fichajes. Chetau ya. Hemos gastado 180.000. Tenemos millones. Tenemos millones y no lo gastamos. ¡Ach! Tenemos millones y no lo gastamos. Pero bueno. Fichajes. Bueno. Quiero ver si... Si entre el 1 de julio. Mirarlo. 2024. Aquí el 30. No. No fichamos nada. Y tampoco vendimos nada. Vale. Entre el 2 de julio y la 14 de julio. Jurelia. Que es cuando empieza la temporada. Se pueden hacer fichajes y salen la temporada anterior. Pero bueno. Chetau ya le fichamos libre. 25 añitos. No parece nada malo. Glauder. 30 añitos. De 950.000 a 2,8 millones. Me parece muy buena defensa. José Ángel. 33 añitos. Valores escasos por los años que tiene. Pero bastante. ¿Qué parece? Y Álvaro Fernández. De 25 años. El portero. Que bueno. Me está haciendo lo que puede. Pobrecillo. Hemos mandado cedido a Bernardo. Hemos mandado cedido al Limón. Al Dense. Hemos mandado cedido a Carlos Becken. Al Arenas Club. Poquito más. Poquito más. Vamos a ver si conseguimos. Esas. Esas sesiones. En plan. Darle la vuelta en Liga. A ver si al menos mantenernos. Aunque sea abajo. Pero mantenernos. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Vamos. Vamos a ver un poquito los fichajes. ¿No? Los más caros. Por aquí vemos a Bucayo. Saca del Arsenal. Al Manchester City. Por 142 millones. A Pavlovich. Al Arsenal. Por 71. Y Stilett. Al Arsenal. También por 66. Luego. Varios fichajes del Real Madrid. Gonzalo Ignacio. Al Real Madrid. Por 60. Y Manraoui. Del Salke. Al Real Madrid. Por 56 millones. Por aquí vemos que a Berge. Del Vanley. Al PSG. Por 49. Diomande. Diomande. Al Liverpool. Bueno. Vemos por aquí. Liela Bada. Al Liverpool. También por 31. Aquí al Newcastle. El Neuén Pérez. Al Salke. Lindelof. Al Salke. También. Bueno. Fichajes del Salke. Se ha dejado. Se ha dejado el dinero. El Salke. Por aquí también vemos al Selic. Al Salke. Y poquito más. Un poquito más así. Por un valor. Pablo Marí. Del Monza. Al Torino. Por 3,9. Brian Hill. Por 4. No está mal. No está mal. Vamos a ver si consigo dar la vuelta. La vuelta a esto. Vamos a ver si. Si es capaz de este recreativo. De vuelva. Dar la vuelta al. Al. A la clasificación. Y salvarnos. Y poder dar un pasito. Adelante. A ver si lo conseguimos. Vamos a. Lo vemos en el 2 de Julio. Vale. Estamos ya en el. 2 de Julio. El domingo. Uf. Uf. Vamos a ver si. Salmanteño en segunda división. Que es. Que era muy complicado. Y al mantenido al entrenador. Vamos a ver un poco. A ver. Vamos a ver. A ver. Ah. Vale. Tío. A ver. Digo. No. Vale. Vale. Recreativo. 18. El 18 se salva. 2. Sí. No. Podría que el 18 se salva. Juan Carlos Garrido. Tío. Salmanteño al entrenador. Vamos a ver. Han conseguido mantenerse. Han conseguido mantenerse. Al límite. Con 44 puntos. Gracias a estas. 2 victorias y a este empate. Conseguidos en las últimas jornadas. A ver. El Córdoba. El Castilla. El Depor. Y el Atlético Madrid B. Nos hemos mantenido gente. Hemos conseguido mantener al recreativo. Uf. Uf. Aquí el Legané. Las Palmas. El Granada. Y el Elche. Son los que han ascendido. Por aquí el Real Valladolid. El Legané. Está el Barzabé. Muy. Muy. A ver si conseguimos dar ese pasito ahora para adelante y no tenemos que sufrir tanto. 11 victorias. 11 empates. 20 derrotas. Cuenta goles a favor. 62 en contra. Son muchos goles en contra. Somos los que más. De hecho. Tirando al Atlético Madrid B. Somos los que más goles en contra. Eso es una barbaridad. ¿Para qué? Bueno. En segunda se meten muchos goles en contra. Y todo eso. Vamos a ver por aquí. Ferninho. Seguirá un gran fichaje. Yo ahí lo dejo. Seguirá un gran fichaje para el recreativo. Ojalá. Ojalá quisiese venir. Y ojalá pagasen el dinero. Porque al parecer les cuesta. Por aquí tenemos a Gumbao. A Kirian. Y a Malab. A Lucas Zidane. A Guardia. Y a Muric. Del Real Zaragoza. Un poquito más. Por aquí tenemos a Lucas Rosa. Andorra. No tenemos. Nadie del. Del. Recreativo por aquí. En ninguna estadística. Así que bueno. Vamos a ver un poquito. Uf. 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 Qué grande. Juan Carlos Garrido. Ha conseguido mantener al equipo. Es jugador clave. No sube el precio. A ver si conseguimos que suba un poquito más el precio. Gustavo. Por aquí tenemos a Enrique Muñoz. De 4.000. 1,3 millones. 16 añitos. Y poquito más. 50 millones de saldo. Va bajando el saldo poquito a poquito. Pero bueno. 17 millones de presupuesto de la temporada. 17 millones tenemos. Hemos bajado a 300.000 en sueldo. Eso significa que habrá muchos jugadores que se habrán tirado. En plan. Por sueldo de 300.000. Yo creo que unos 3 o 4 jugadores se habrán tirado. Sueldo medio 27.000. Voy a ver. No está. Chukuruchi no tiene esto. Sinaba con un gol. Tampoco tiene. Estaría muy muy bien. Volví a conseguir un sinaba con un gol. Y a lo mejor para otro tipo de partidas. Hacer un sinaba con gol por así decirlo. Ver en otro equipo. En plan. Un jugador favorito. O una leyenda. Volverla a crear con 15 y 16 años. Y intentar que se mantenga en el equipo. Valor estimado. 75 millones. Nos mantenemos. Vamos a ver un poquito las tácticas. Tácticas. Tengo por aquí Álvaro Fernández. Alasane. Clauder. Pelayo. Jaime. Zeta Ulla. Gustavo. Aquí nadie. Y Zeta la han bajado a la media punta. Apia. Y Mateo. Mateo ya está. 17 años. Parece bastante bueno. Puede ser que ya estuviese. Máximo goleador. ¿Quién ha sido? Almeida. Juan Almeida. Dios añido. Joder. Ya. 14 goles. Juan Almeida. Y no parece muy allá. ¿No? A ver. Vamos a echarle un ojo. Vamos a echarle un ojo a Almeida. Pero me parece. Me parece curioso. La verdad. 96. 66 de calidad actual. Remate 12. Máximo goleador. Tío. Máximo goleador. Almeida. Una máquina. Una máquina. Apia. Y que. Mateo con 8 tantos. En cuanto a asistencias. Aquí tenemos a Pablo Romero. Apia también. Vale. Apia. Y Zeta. Alex López. Bueno. Vamos a ver. Tenemos empleados. Tiene que haber. Mejorando mucho los empleados. Quiero ver también los equipos. Perdón. Vale. De momento parece que nos ha quitado ningún este. Seguimos con el Newcastle aquí. Parece que no nos estamos aprovechando mucho de nuestros afiliados. Me gustaría que nos aprovechásemos algo más. Dios mío. Dios mío. Tienes mal que aquí estos meses ganamos. Pero madre mía. Aquí vamos al Tenerife. Al Córdoba. Aquí fue donde nos jugamos yo creo que el descenso. En este partido nos jugamos el descenso contra Córdoba. Si perdimos. Si perdimos. Ganamos a la Antorra. Ganamos al Huesca. Ganamos al Valladolid. Al Ferrol. Al Leganés. Estamos partípesca. Y es que esto. Y mira que empezamos bien en la Liga. Ganando al Castillo y ganando al Burgos. Pero bueno. Vamos a ver los fichajes. Nadie. Sino este. Rubén Sobrino. Hemos fichado a Rubén Sobrino gratis. 24 años. A ver. Es mayor. Pero. Buen, buen, buen fichaje Rubén Sobrino. Para un añito está muy bien. Por aquí, al parecer, cedimos a Sergio Gil. A The Light United. Y vamos a ver. En primer equipo. Habrá algún. Parece que Manuel Marcos. Tanterano. Es un nuevo. No echarle un ojo. Porque vale. Vale. El disparate. Y de ese añito. No echarle un ojo. Bueno. Es extremo izquierdo. Tiene. Centros. Tiene muy buena punta de velocidad. Muy buena aplicación. Muy buena agilidad. Buen regate. Buen pase. Buena técnica. Buen evento, etc. 169. 94 de actual. O sea que parece que tiene muy, muy, muy buena pinta. Manuel Marcos. Vamos a ver qué tal le va. En el resto de las temporadas. Esperemos que le vaya. Esperemos que crezca y nos ayuda a subir a primera. Esperemos que nos ayuda a subir a primera. Tenemos por aquí varios jugadores también de 16 añitos. Por aquí a Nahuel Acosta. Español Argentino. Tenemos por aquí a Teversa. Que dirían bien. Alejandro Hernández. También español. 65. 200.000. A Cebal. No está mal. También parece nuevo. Este juraría que es nuevo también. Bueno, hay unos cuantos interesantes por aquí por la cantera. Tenemos muy, muy, muy buena cantera. Mirad, toda la cantidad de jugadores que estamos sacando en la cantera. No valdrán todos. Pero bueno, ahí están. Por aquí tenemos también a estos en la cantera. Benjamín Mbapp. Ibrahim Nana. Raúl Zorrilla. Ya. Muy Valle y Soletano. Uy, este tiene muy buena pinta el verde. De 425.000 a 1,3 millones. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Vamos a echarle un ojo. Vamos a echarle un ojo. Vamos a ver qué tal. 13 de pases, 11 de regate, 14 de técnica, 13 de talento, 12 de determinación. Bueno, 147 de potencial, 181 de actual. Que 147 está muy bien. Si llega a su potencial, está tremendo. No me voy a quejar, la verdad. Vamos a ver. Pero de momento lo he dicho. No se está sacando provecho de las canteras ni nada. De los afiliados ni nada. Yo pensé que iba a tener más importancia los afiliados y tal. Pero bueno, de momento, poquita cosa más. Vamos a ver aquí a Uono. Bueno, no está mal, buen central. Vamos a ver. Alberto Blanco, tú. Este se está llevando a todos mis jugadores, ¿eh? De representante. Segunda temporada. Vamos a ver. Segunda temporada en segunda división. Nos hemos mantenido de puro milagro. Pero de puro, de puro milagro. A ver qué tal. Capacidad 21.670. No sé si la han mejorado o no. Creo que no. Juro ya que no, vaya. Así que vamos a ver si conseguimos. Con Juan Carlos Garrido ir a tope. Ir con todo. Ahora nos vemos en febrero de 2027 ya. Cuarta temporada. A ver qué tal es esta cuarta temporada. Vale, no. No es 2 de febrero. Tranquilos. Sé que es julio de 2026. Pero me he acordado de que yo quería. Bueno, nos ha faltado ver los fichajes. Los fichajes nos ha faltado. Los fichajes que ha habido. 2026. O sea, que ya lo habíamos visto. Porque se ha dado el dinero. La ciña del Leipzig al Chelsea. Se ha vendido antes. Por 71 millones. Por aquí, ¿qué más? Mira, Calafiori. El del Boloña al Liverpool. Una barbaridad. Qué más. Aruns. 3 metros por 50. Chalová del Liverpool. Al Galacio. Florentino Luis al Liverpool. Fue un dinero por ahí. Que no tiene ningún tipo de sentido. Y otra cosa que yo quería ver. Era el tema. Quería ver el Gual 50. La temporada pasada se llevó Bernardo Silva. La temporada Mbappé. Segundo De Bruyne. Y tercero Jus. Quiero ver también el jugador joven. Por aquí tenemos el jugador joven. El jugador joven de Antonio Paz. Y todos tenemos el jugador joven. Segundo Jair Emery. El jugador de Madrid. Y tercero Ouedrago. En el Eroberlein. Y esta temporada fue Junior Kruppi. El jugador de Madrid. Fichado ahora. Madre mía. Segundo Noah Darvich. El Barça. Y tercero en Tic. Y poquito más. El jugador del año tal. O al 50. Jugador del año. Aquí. De Bruyne Rodrigo. En el B. Aquí tenemos a Kruppi. Lo acabamos de mirar. De B. Este en el FIFA. De Bruyne Rodrigo Vinicius. Y quiero ver también. Campeón. Último ganando el PSG. Y bueno. En la 23-24. El Milan. En la 24-25. El Manchester City. Y en la 25-26. Por fin. Su primera Champions. PSG. Pero bueno. Curiosa la del Milan. En la 23-24. Muy curiosa esta. Dicho esto. Nos vamos al 2 de febrero. Lo perfecto. Estamos ya. El 2 de febrero de 2027. Uf. Me da miedo ver. Si sigue el manager. Fichajes. En posición en la tabla. Me da miedo mirar todo. Pero hay que mirarlo. Así que. Vamos a ver. Que llevo un sello. Vamos a ver. El recreativo. Décimo tercero. Parece que esta temporada. Está siendo la. El del pasito. Hacia adelante. Pero aquí vemos que Rubén Serrano. Es la gran promesa. 16 añitos. O sea. No es de la nueva camada. Porque también no ha pasado la nueva camada. Pero. 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 Parece bastante. Bastante bueno. Del recreativo. O sea. Que es nuestro. O sea. Es candelar a nuestro. Me he fichado. A ver. 14 en técnica. 14 en entrada. 15 en agresividad. 10 en todo esto. 14. 11. 16. 15. 17. Qué poquito nos va a durar este jugador. 157 de potencial. Y 87 de actual. O sea. Realmente potencial. No es tan 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 alto. Como otros jugadores. Como he visto. Pero cuidado. 16 añitos. Está en el San Roque de Lepe. Supongo excedido. Así que bueno. Es lo que hay. Vemos por aquí. Nuestro jugador clave. Giovanni San. 17 años. De 900.000 a 1,5 millones. Vicecapitán Diego Villares. De 800.000 a 2,5 millones. Y de capitán Guillem Jaime. De 1,4. 4,2 millones. Vamos a ver por aquí un poquito el saldo. Seguimos bajando. 13 millones hemos bajado ya de saldo. Al final de temporada subiremos un poquito. El millonario no está metiendo más dinero. Presupuesto de temporada 16 millones. Hemos gastado parece ser que 700.000. No está nada mal. Presupuesto para sueldos de 3.370.000. Sueldos actuales. Más o menos como la temporada pasada. O sea. Nos estaremos pagando unos sueldos muy altos. Diferencia 1,7 millones. O sea. Tendemos para ofrecer 1,7 millones. Vamos a ver la liga. Vamos a ver la liga. Vamos decimos terceros. Con lo cual esta parece que es la temporada donde marcamos un poquito ya el paso hacia adelante. ¿No? 8 victorias. 7 empates. 10 derrotas. Continuamos teniendo más derrotas que victorias y tal. Pero bueno. Menos 6 goles de diferencia. No está tampoco tan mal. 31 puntos. Hagamos 11 puntos ya al descenso que es el Barça B. Aquí está el Valencia-Mestalla. El Cerro. El Villarreal B. El Rayo Majada Onda. Bueno. El Español por aquí. El Real Zaragoza también en puestos de ascenso. Por aquí vemos al Leganes. El Real Valladolid. Por detrás nuestro. O sea que les van peor incluso. Pero aquí tenemos a Íñigo Vicente. El mejor jugador de momento de la temporada. John Bautista máximo goleador. Nakamba máximo asistente. Por tiene imbatida Miguel Pareda del Racing. O sea que bueno. No tenemos a nadie por aquí del recreativo. Como siempre. Ya estamos acostumbrados. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué teníamos que ver ahora? Ah. La plantilla. Vamos a ver la táctica. Un poquito. Álvaro Fernández. Jaime. Alejandro. Glauder. Alassane. Osambela. Villares. Apia. Chaira. Sanz. Y Izeta. Vamos a ver un poquito los máximos goleadores. Por aquí estamos a Chinchilla. Que parece ser que es el delantero titular. El canterano. Con 18 añitos. No es muy bueno. De hecho remate 1 a 6. O sea. Me refiero. Ya tiene una mierda de remate. Y aún así es el máximo goleador. Con 7 goles. No sé por qué sale de titular. Realmente. Pero bueno. Tenemos por aquí a Izeta. Con 2 goles menos. Pero muchos menos partidos de titular. Chaira. Con 4 goles también. Y vamos a ver máximos adecuentes. Pablo. Évora. Con 5. Chaira. Con 3. Y Villares. Contra el equipo que juegue muy al toque. Y he conseguido mucha resistencia. Pero bueno. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos a ver un poquito el calendario. Vamos a ver un poquito el calendario. Empezamos. Realmente mal. Ahora parece que estamos espabilando un poquito. Con tan solo 2 derrotas. En todos estos partidos. Pero empezamos realmente mal. Empezamos. Muy muy mal. No mira el entrenado. Juan Carlos Garrido. Este tío va a estar aquí ya toda la temporada. Y por aquí ganamos al Villanovense. En la Copa del Rey. Pero caímos contra el Cartagena. Jugamos en su casa. Y 0-2 caímos. En la segunda ronda. Molaría llegar lejos en la Copa del Rey. Pero bueno. Estaría bien. Es mucho pedir supongo. Vamos a ver. Hemos gastado 1,1 millones en fichajes. Pero hemos vendido por valor de 2 millones. Cuidado. Hemos fichado a Diego Villares del Deportivo. Por 825.000. Con plus valía de 1,1. Rubén Díaz del Tenerife. Por 135.000. No está nada mal. Hemos fichado a Gerardo González. Como agente libre. Y luego en enero hemos fichado a Alex Rico de la Andorra. Coñitos. Y a Sir Osambela de los Asuna cedido. No parece un buen jugador. Así que nada mal. Vamos a ver que hemos vendido por aquí. Rubén Serrano. Arguelles. Pelayo. Jacinto. Jiménez. Ale Santos. Y Rubén Serrano. Cedidos. Rubén Serrano lo hemos cedido dos veces. Una vez al Roque del EPS. Pongo que no estaría jugando. Y lo hemos vuelto a ceder al Western United. Y hemos vendido a Mohamed Abdelhi. Por 525.000. A 1,7 millones. Al Manchester City. Uno de nuestros mejores canteranos. Que ahora vale 19,5 a 59 millones. Ojalá lo hayamos vendido. No se puede ver por cuántos ha vendido. Pero quiero ver ese fichaje. Para ver si han metido cláusula de venta. La cláusula de la próxima venta. Si le venden. No lo vamos a poder ver. No lo vamos a poder ver eso. Pero bueno. Sale del recreativo. Si lleva a ser uno de los mejores jugadores. Molaría. Estaría muy, muy, muy guay. No se va a poder ver eso. Supongo. Sería muy bien saber. En plan. Sé que lo han fichado por 525.000. Pero no sabemos. El tema del fichaje. A ver. Tal, tal. Sin situación. Bueno. Que ahora vale entre 20 millones y 59.000. Que es una puñetera barbaridad. Así que nada. Vamos a ver. Iker Mateo también al Manchester City. Más o menos por el mismo precio. Espero que hayan metido. Os lo juro. Espero. De 23 a 69 millones. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Estaría bien. Fichar ahora. Aprovechar esto. Pero bueno. Seguimos sacando ventaja con la cantera. Lo he dicho. Ojalá hayamos metido cláusulas. Ojalá hayamos metido cláusulas. Y luego vendimos a Gustavo. Al español. Por 875.000. Otro canterano. Ahora vale de 7 a 21 millones. Estamos vendiendo mucho a los canteranos. Es verdad que. A ver. Es que las ofertas que nos están llegando. Son rechazables. Son rechazables. Pero bueno. También es comprensible para el videojuego. Que lo esté vendiendo. Poquito más de momento aquí. En julio ya miraremos todo lo demás. Un poquito más. Un poquito más aquí. Vamos a mirar el tema fichajes. El Scalvini al Chelsea. Joao Neves al Liverpool. Lo de Inglaterra no tiene sentido. Los fichajes de Inglaterra, tío. Raskin del Rangers al Milan. Diogo Jota al Newcastle. Susich al Arsenal. Kiwior al West Ham. Después de fichar el Real Madrid lo vende al West Ham. Kimpembe al Inter. De Arrua Berrena al Sporting del Lisboa. Un buen precio. Eric Martel. Timo Werner al Leverkusen. Bastante, bastante, bastante curioso. Un poquito más. Por aquí Armando Broja al Fulham. Bueno, 10 millones. Dimitrievski. Entre Árabe. Un poquito más. Al Boca. Bueno, un poquito más. Un poquito más. No hay mucho más que ver de momento. Vamos decimos tercero. Estamos bien. Hemos vendido a una de nuestras mejores promesas. Pero bueno, es lo que hay realmente. No queda otra. Aún sí, seguimos subiendo canteranos. Y lo siguen haciendo bien. Así que bueno. Están jugando seis partidos. Cinco de suplente. Cuatro de suplente. Bueno, están jugando poquito a poquito. Que es lo que tienen que hacer. Y poquito más. Nos vemos en julio. A ver cómo hemos acabado en la temporada. Y a quién van a fichar. O qué movimientos han hecho. O qué canteranos han salido. Nos vemos ahora. Bye. Vamos ya. Vamos ya en 2 de julio de 2027. Final de la temporada número. Cuatro de suplente. Sabía que sí, no. Cuatro, sí. Dos que nos costaba encender. Dos, cuatro. Por lo menos nos contamos con el mensaje de que el Bilbao Atlético ha contratado al Valor Jurado. El cual descendió de la segunda división con el Lorca Deportiva en 2007. Y campeón de la segunda división P en la antigua división con el Sevilla Atlético. Esto es bastante curioso. Tengo miedo de mirar cómo va a quedar el recreativo. Pero vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Mirarlo va. Décimo cuarto. Ha empeorado un poquillo el camino un poquito de cómo íbamos a la mitad de temporada. Pero bueno, al final, esta arte rota, estas cuatro derrotas consecutivas, era jodido. Pero bueno, previsión de la prensa del décimo cuarto, hemos quedado el décimo cuarto. Así que, perfecto. 49 millones de saldo. 18 millones de beneficios pérdida actual de la temporada. 17 millones el presupuesto de la temporada. 1.500.000 de saldos actuales. Es decir, se nos han ido jugadores y no hemos fichado. Diferencia 1.800.000. Puelo medio de 23.000. Antes eran de 27.000, juraría. Venimos por aquí. Seguimos con 19-19-20-20. Así que no está nada mal. Sí es Juan Carlos Garrido al mando del club. Así que bueno, vamos bastante bien. De momento, Diego Villarres no a la venta. Es el vicecapitán. El capitán es Guillem Jaime. Como antes, jugador clave Giovanni Sanz. Y gran promesa Adrián Orellana. De 15 años. Ahora veremos cómo es, porque tiene pinta de ser de la remesa. De la última remesa. Así que ahora veremos cómo es. Vamos a ver primero la liga. Vamos a ver primero la liga. El Girona parece que ha ascendido. Parece que ha conseguido ascender el Girona. Así que enhorabuena el Girona por su ascenso contra el Tenerife. Cuidado si llega a ascender el Tenerife. Cuidado, está guay. Deciden al final. El recién de Ferro. El Valencia me está y el Villarreal. B y el Rey me deja de onda. Dos canteras son las que deciden. Y el Barça B no ha descendido al final de Milagro. El Leganés queda 16. Nosotros estamos aquí. Recreativo con 15 victorias. 9 empates. 18 derrotas. Bueno. En lo que hay muchas derrotas al final de la temporada. 4 derrotas consecutivas. O sea, llevábamos más victorias que derrotas antes. Ya no lo pudimos mantener. Pero bueno. Asciende en español. Zaragoza y Girona. Y a ver si podemos dar. Hemos pasado de 18 a 14. A ver si la siguiente temporada podemos dar un pasito más ahí. Y a ver qué tal. Iván Hazón, máximo goleador. Iván Martín, máximo asistente. Es una máquina. Iván Martín, mejor jugador de la liga. John García con 18 portugues a cero. Ninguno del recreativo por aquí. Como es lógico. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver. Vamos a ver el tema de. De las tácticas. Vamos a ver las tácticas. Zaira y Zeta. Bueno, vamos a ver un poquito los goleadores. Chinchilla al final acaba con 14 goles en 34 jornadas. Estoy opinando que no es muy allá de juego como jugador. Ha mejorado un poco el remate, creo. Creo. No lo sé. Pero bueno, tiene 4 de remate. Un delantero. Deja bastante que desear. Con 75 de calidad actual. 103 de potencial. No me parece el mejor jugador que tenemos. Y sí que hay el mejor delantero. Pero Carrido entiende que es el mejor para ponerle título aquí. Y tenemos que aceptarlo. Aunque no compartamos. Y Zeta 9 goles. Zaira 6 goles. Y la 4. Vamos con los asistentes. Zaira con 4. Israel con 4. Zaira con 4. Villarreal con 4. Y poquito más. Ah, Rangel. El portero. No sé si le habrá sacado como portero en las últimas jornadas. O qué. Vamos a ver. Parece que aquí tuvimos una muy buena rata. Estuvimos muy, muy bien. Lo que hay en los últimos partidos. Tan solo dos victorias en los dos últimos meses. Estaríamos muy arriba. Y al final aquí hemos caído 100%. 100% aquí hemos caído. Pero bueno. Aún así muy contento con el equipo. He quedado el último cuarto. Así que está bastante bien. Vamos a ver los fichajes. Parece que no hemos fichado nada nuevo. Pues en julio del año pasado. Esto es en enero. Que esto ya lo hemos visto. Y por aquí no hemos vendido. No hemos vendido nada más. Así que bueno. Vamos a ver en febrero de la temporada que viene. A ver qué hemos fichado y qué hemos vendido en verano y en invierno. Vamos a ver. Los fichajes. Bueno, los fichajes de momento no. Porque realmente ya lo hemos visto en febrero. Con lo cual es tontería mirarlo ahora otra vez. Vamos a ver los... En el primer equipo se han subido algunos jugadores. Fijaros que han subido unos cuantos ya. Ya tenemos a todos estos ahí en el primer equipo. Todos pasan entre el medio millón y el millón y medio de valor. Vamos a ver en la plantilla sub-19. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por aquí ya vamos teniendo muchos más jugadores. Vamos a ver a Michael Nieto. Bueno, de momento no parece muy allá. Parece que el mejor son estos dos. Rubén. Por aquí vamos a echarle un ojo a Rubén. A ver qué tal es. Darle un ojito a Rubén. Bueno, 18 de control. 13 de penalti. 10 de regate. 8 de remate. El palacio delantero. 14 de técnica. 13 de talento. Muy buena mentalidad. Muy buena mentalidad. Físicamente bastante flojito. Pero bueno. 78 actual. 148 potencial. Así que bueno. Yo creo que puede llegar a mejorar bastante. Y vemos que por aquí el otro que también es bueno es Adrián Orellana. Vamos a echarle un ojo a Adrián Orellana. También de cantera nuestro. Lógicamente no hemos fichado a nadie. No sabía qué es lo que quería hacer. Vamos a echarle un ojo. Es medio centro. 14 de entrada. Es medio centro defensivo. Aunque tiene muy poco concentración. Muy poca colocación. Decisiones 15. Muy bien. 17 de terminación. 16 de técnica. 12 de valentía. Bastante equilibrado físicamente. 176 de calidad potencial. 87 de calidad actual. Jugador para subir al primer equipo. Y que sea top en el primer equipo. A 100%. Vamos a ver por aquí. A lo mejor esto. José Luis Vázquez. Vázquez sí. A un y medio igual. No parece nada malo. Eduardo también está por aquí. También delantero. Y aquí no hay ninguno de 16 años. Con lo cual no hay ninguno canterano que hay subida ahora. El Duarte este se está poniendo las botas con nuestros canteranos. Pero bueno. Vamos a ver. Lo que sí me apetece ver es... Me apetece ver... Joder. No lo veía. Perdón, eh. ¿Quién ha ganado la Liga? Real Madrid. Primero con 11 puntos de ventaja sobre el Barça. Adelso. O sea, tercero. Han descendido Cádiz, Granada y Mallorca. Mallorca como último. Máximo gobernador Vinicius. Vamos a ver la Premier. Joder. La Premier el 2 de julio ya... A ver. La seriedad también. O no se pueden ver. O no se pueden ver. ¿La Liga francesa no le hemos sido capaces de no haberla metido? Somos unos cracks. O no. Vamos a ver un momento también. Quiero ver... El objetivo de vuelva. El tema de los afiliados. Los afiliados no metió a nadie nuevo. De momento se mantiene. Pero seguimos sin aprovechar el tema de los afiliados. Pero bueno. Vamos a ver quién ha ganado la Champions. Vamos a ver quién ha ganado la Champions. UEFA Champions League. El Bayern de Múnich. Pero aquí ya no se puede ver porque el 2 de julio ya pasó la... Pero el Bayern de Múnich se le ha ganado. De momento tenemos diferentes campeones. Mila, Manchester City, PSG, Bayern de Múnich. Curioso. Vamos a ver si podemos ver... En XG. Y los diferentes premios. Esa última temporada. Marc Bernal. Marc Bernal del Barça. Un jugadorazo, eh. Uf. Cómo ha crecido este chaval aquí, ¿no? Vamos a echarle un ojo en la calidad. El tema de la calidad. 160. Calidad potencial. 160. Tenemos algún jugador que incluso puede llegar a más de calidad potencial, eh. No va a llegar. Pero tenemos alguno por ahí, mira. Por aquí Ramsey ya se empiezan a ver los primeros canteranos, los primeros regen. Ramsey del Hent. Y por aquí tenemos a Xavi Ochoa del Athletic Club. Español y Vasco, lógicamente. Y parece bastante, bastante bueno. Vamos a ver a quién han nombrado jugador del año. Mbappé, Bernal Silva, Bellingham. Vamos a ver el Guald 50. Mbappé, Foden, Bellingham. Mbappé va a ser el jugador del año todas las temporadas ya. Pero bueno, y aquí en The Best FIFA, Mbappé, Bernal Silva, Bellingham. Es lo que hay. Es lo que hay. Poquito más, de momento podemos mirar yo creo de aquí. Vamos al 2 de febrero que es donde más podemos mirar sobre todo por el tema de fichaje y todo eso. Así que nada, vamos para el 2 de febrero de 2028 de la quinta temporada. A ver si conseguimos dar ese saltito ya a al menos a tantear los playoffs. Estamos ya el 2 de febrero de 2028 ya. Madre mía, cómo pasa aquí el tiempo. A vosotros están pasando minutos, segundos, pero para mí está pasando lógicamente tiempo. Ojalá se pudiese teletransportar el tiempo a lo que hiciésemos, pero vamos a ver qué tal le va a nuestro querido recreativo de vuelva. En segunda división, esperemos que le vaya mejor. ¿Segundo? Bueno, ya va mejor que la temporada pasada. A estas temporadas iba al décimo. Cambiado de entrenador. Eh, pero cuidado. Que Vladimir Weiss lleva 6 partidos ganados, 2 empates, 3 derrotas. Cuidado con Vladimir Weiss, eh. Las instalaciones siguen igual, 38 millones de saldo, madre mía. El inversor va a tener que poner en algún momento más dinero porque si no... Presupuesto restante, 21 millones. Presupuesto de la temporada, 17 millones. O sea, hemos ganado 4 millones. Ahora veremos, ahora veremos, ahora veremos eso. Eh, pero de momento, bueno, decimos segundos. Decimos segundos, vamos mejor. Y seguramente todo sea gracias a este, al nuevo entrenador. O pobrecillo el anterior, ¿no? El recreativo va justo detrás del Valladolid. El Barça-Beba, séptimo. Aquí está el Sporting en el Mallorca en un puesto de ascenso. Y en descenso está Huesca. El Santiago de Compostela. Ah, Sociedad Deportiva. Bueno, Sociedad Deportiva Compostela está... ¡Wow! Con Ferradina y Mirandés. Y cuidado que el Leganés está tonteando con el descenso, eh. Bien, nosotros vamos con 33 puntos, con 12 más el descenso. Con lo cual parece que es una temporada en la que nos vamos a mantener. Eh, 10 victorias, 3 empates y 12 derrotas. Vamos a ver un poquito. Lobete, el máximo goleador del Real Oviedo. Eh, Jonathan Barán, eh, máximo asistente. Cárdenas, el mejor portero. Y poquito más. No sale ningún jugador del recreativo de Vuelva, como viene siendo costumbre. Pero bueno, vamos a... Vamos a ver un poquito el tema de... De las tácticas. Vamos a ver qué utiliza Vladimir Weiss. Un 4-4-2. Curioso. ¿Quién es este? Me he molido. Vale, no. Álvaro Fernández, vale. Álvaro Fernández en portería. Con Jaime en la banda izquierda. De Tauya, Merino, en el centralio de puño. El de lateral derecho. Apia, Alonso, Olise, Marcos en el centro del campo. Y Arana y Ramos. Ranos en la delantera. Vamos a ver quién es el máximo goleador. De momento, Ranos. Pero se llama Gran León Ranos. Con 10 goles. Arana con 8 goles. Sicilia ya con 4 goles. Vamos a ver el tema de asistencias. Eh, Alonso 5 asistencias. Sicilia 4 asistencias. Apia 4 asistencias. No veo ningún canterano que veíamos normalmente. Quitando a Medino y a Olise. Me da miedo eso. Sí. Vale. Es verdad que el anterior entrenador no consiguió muchos muy buenos resultados. Tres victorias en cuatro meses o en tres meses. Bueno, un poquito triste. Pero bueno, luego ya llegó el nuevo entrenador. Y la verdad es que parece que nos está yendo bastante bien. Otra vez perdemos en la segunda ronda de la Copa del Rey. Lo de la Copa del Rey con nosotros es impresionante. Pero bueno, parece que con este entrenador que con Vladimir. Vladimir Kweiss. Kweiss. Vladimir Kweiss. Vladimir Kweiss. Esloveno. Parece que nos va a ir mucho mejor, ¿no? Parece que vamos a espabilar. Pero aquí tenemos a Gran Promesa Rubén Serrano. El jugador clave de Juan Carlos Arana. Cuidado. Vamos a ver los fichajes que hemos hecho. Hemos fichado por 1,6 millones y hemos vendido por 5. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién hemos fichado? Hemos fichado a Aitor Buñuel del Tenerife. Bastante buen fichaje. Hace 29 añitos a Gran León Ranos, que es nuestro máximo jugador. A gente libre, como gente libre. Bueno, 24 años, armeño. La verdad es que tiene muy buena pinta. Por aquí nos da Dani Lorenzo del Málaga. Vamos a ver qué tal. Bueno, parece que bastante interesante. Y por aquí damos a Luis, también fichado del Real Zaragoza por 900.000. Llegando hasta 1.200.000. Y vamos a ver lo duro. Hemos cedido a unos cuantos. Ah, mira, a Chinchilla le hemos cedido. Cantero, Cuesta, Almeida, Santos, Gato, Alex Rico. Y luego ya hemos vendido a Ondrej Duda, de 33 años. Hemos vendido a Pelayo por 1.000.000. Le fichamos gratis. Juraría la temporada pasada del Barça B. Le hemos vendido por 1.000.000. Así que, bueno, bien. Israel Vázquez del Cádiz, también. 18 años. Dolores a ventas, tío. Por 1.300.000. Me parece que ya vamos vendiendo por más, también. Alejandro Algetafe por 1.2.000.000 también. Y Giovanni Sanz, al español, por 1.6.000.000. Uno de nuestros mejores canteranos. Ahora vale de 30 a 90 millones. Es una puñetera barbaridad. Pero, bueno, es lo que hay. Somos un equipo ahora mismo que vendemos, más que fichamos. Así que, bueno, ahora mismo es lo que hay. Vamos a ver un poquito el tema de los fichajes. A ver quién ha fichado. Musiala, el PSG, por 138.000. Marc Bernal lo ha vendido por 101.000.000.000 al Bayern de Múnich. Sudakoff al Milan por 73. Owe Drago del Alcaliz. En serio. Al Tottenham por 72.000.000. Gabriel del Arsenal en Chelsea por 53. Ray Gerson, Maleiro, José Fontán. José Fontán del Celta. O sea, el Celta ha vendido por un total de 100.000.000. Guau. Guau. Qué rando, ¿no? Mira, Guateau del estándar al Juventus. Pat Zondaka del Leicester al Burma. Otra serie de fichajes interesantes. Teatro funfana del Chelsea al Everton. Y poquito más. Veremos a ver qué tal nos va en el resto de la temporada. Esperamos quedar mejor que decimos cuarto, que fue en lo que quedamos la temporada pasada. Y poquito más hay que mirar ahora, ¿no? Ya al final de temporada miraremos los canteranos, la Champions, la Liga y todo eso. Y poquito más. A ver qué tal nos va en julio. Estamos ya en el 2 de julio de 2028. Hemos acabado la temporada ya del 2028. Vamos a ver qué tal en nuestra tercera temporada ya en segunda división. Bueno, la nuestra no realmente, pero... Vamos a ver primero los mensajes. No, no, no quiero ver. Vamos a ver qué tal primero los mensajes. Vamos a ir quitándonos los del medio. Y ahora vemos qué tal el recreativo de Huelva. Que paran sus trayectorias. O sea, nos fuimos... O sea, en la anterior parte nos fuimos con... Que habían fichado a Álvaro Jurado. Y esta parte la empezamos con que han separado sus caminos. Ha durado poco el camino de Álvaro Jurado en el Luao Atlético. Pero bueno. Y vamos a ver a nuestro querido recreativo. Vamos a ver a nuestro querido recreativo. Décimo tercero. Bueno, ha mejorado. O sea, ha empeorado respecto a enero. Pero ha mejorado respecto al año pasado una. Ha bajado en instalaciones de entrenamiento. No las está mejorando. Estaría bien que las mejorasen, la verdad. Y las instalaciones de juveniles igual. O sea, las siguen empeorando un poquillo. Pero bueno. No está tan mal. Sigue Vladimir Beiss en el cargo. Con 11 partidos ganados, 7 empates y 10 derrotas. Será muy complicado mantener el ritmo que llevaba este señor hasta ahora. 50 millones de saldo. 21 millones de presupuesto en la temporada. Está bastante, bastante bien. A ver si se lo gastan. Sueldos actuales 1,46. Presupuesto para sueldos 3,24. Es decir, hay una diferencia de 1,78. Hay más de la mitad. A ver si lo aprovechamos. Ok. Capital, sí, igual. Jugador clave, Josefa Medino. Gran promesa, Rubén Serrano. Vamos a ver qué tal la liga. Vamos a ver por qué hemos quedado decimoterceros. Bueno, ha ascendido el Tenerife. Ha ascendido el Tenerife. Ha ascendido Sporting como primero. Cuidado con el Sporting. El Eibar y el Tenerife. El Oviedo quedó aquí tercero. El Mallorca quinto. Granada sexto. El Getafe séptimo. Valladolid octavo. El Barça B noveno. Por ya que estaba en descenso. No sé. No sé. Pero bueno, ha ascendido la Ponferradina, el Huesca, el Compostela y el Mirandés. El Leganés ha tonteado con el descenso. Y nosotros estamos aquí con 53 puntos. Hemos sacado 16 al descenso, cosa que está bien. La verdad, con 15 victorias, 8 empates y 19 derrotas. 47 goles. No está nada mal. Vamos, hemos quedado decimotercero. La temporada pasa que tenemos decimocuarto. Así que bueno, vamos mejorándolo poco a poco. Vamos a ver por aquí. Entiendo que no habrá ninguno nuestro. Por aquí Sebas Moyano, John Carricaburu. Sebas Moyano también como mejor jugador. Más veces jugador del partido. Faltar directa nada. Juan Soriano. No aparece nadie del recreativo de Huelva. No pasa nada. Mira, por aquí aparece Pauco Barcy. Así que bueno, vamos a echarle un ojo al recre. Vamos a echarle un ojo al equipo. Vamos a ver el tema de los goles. El máximo goleador, Ranos con 13. El segundo máximo goleador, Arana con 12. Después Chaira con 8 y Albert con 7 junto con Guillermo, con Iceta, etc. Y luego vamos a las asistencias donde aparece Alonso con 9. Guillermo con 4. Israel con 4. Y Alassane con 4. Y Apia con 4 también. Bueno, no somos muy asistentes. Pero bueno, tampoco metemos muchos goles. Con lo cual también en parte es normal. Vamos a ver un poquito el calendario. Donde vemos que en la última fase de la temporada nos costó ganar. Aquí fue donde llegó más o menos el entrenador. En esta racha. Y después le costó un poquito mantener el ritmo. Pero bueno, también era complicado. Hemos ganado equipos como el Granada, como el Leganés, como el Huesca. Aunque bueno, hemos ganado a los equipos que estaban abajo. Bueno, hemos empatado contra el Tenerife, que es el equipo que ha ascendido. Así que yo creo que nada, nada mal. Y supongo que no habremos fichado nada, ¿no? Mira, hemos fichado varios jugadores. Andrés Ferrari, libre del Villarreal B. Vamos a ver qué tal es. 25 añitos, Uruguay y tal, ¿vale? Y a Carl Eta y John del Cádiz Mirandilla. También le hemos fichado con final de contrato, entiendo. Así que bueno, no está mal. No sé si habremos vendido algo ahora. Juraría que no. Vamos a ponerlo por fecha. No, no hemos vendido nada. Bueno, vendimos a Cristian Rodríguez en la una cesión al Punta Umbria. Pero hasta ahí. Poquito más de momento el tema fichajes. Y yo creo que un poquito más, ¿no? En cuanto al recreativo de vuelvo. A ver si, bueno, tenemos que mirar el tema de los canteranos. No se han subido a ninguno todavía, a ninguno más nuevo al primer equipo. Tenemos por aquí a Enrique Muñoz con 18 años. A Manuel Marcos con 18 años. Olise y Molina. Vamos a ver el equipo B. Que dudo mucho también que tenga así alguno recién ascendido. No sé qué nos habrá salido realmente. De él aquí, nuevos. Pero bueno, vamos a... ¿No está puesto por edad? Ahora ya sí. Vale. Nada, 17 años. Con lo cual no es ninguno nuevo. No se han subido a ninguno nuevo. Así que vamos a ver el sub-19. A ver si aquí hay alguno nuevo. José Francisco, por ejemplo. Vemos por aquí. No está mal. Alonso. Parece uno de los mejorcitos que han salido. Aunque es carrilero. No jugamos con carrileros. Por aquí tenemos a Jesús. También un poquillo malillo. Vemos por aquí a Miguel Ángel. De 500.000 a 1,5 millones. Con lo cual parece uno de los mejores. Tenemos por aquí a Damia González. También, bueno. Bastante flojillo. Los mejores son los que tienen representantes. Lógicamente. Al final son a los que van los representantes. Así que bueno. No está mal. No está mal, la verdad. A ver qué tal. Y poquito más. Aquí vamos a ver el tema de la Champions. Vamos a ver quién ha ganado la Champions esta temporada. A ver si mantiene lo de... Bueno, el Manchester City al parecer. No se mantiene lo de un campeón cada... Cada esto. Cada nuevo. Vaya. Y ya tiene tres Champions en el Manchester City. Apenas un, dos, tres en seis años. Vaya. En seis años, tres Champions. La verdad es que no está mal. Yo te lo firmo. Vamos a ver también... Bueno, claro. Las ligas entiendo. Seguimiento de ligas. Entiendo que ya habrán reseteado. No. Excepto aquí que ha ganado el Barça. Dos puntos sobre el Real Madrid. Tercero Real Sociedad. Atlético. Atlético. Villarreal. Celta. Valencia. El Sevilla por ahí abajo. Osasuna. Levante. Tal. Real Zaragoza se ha mantenido y ha descendido las palmas. El Almería y el Alavés. Uf. Duro, eh. Duro. Pero aquí está el Schalke. El Schalke siempre asciende en el juego, eh. Ojalá en la realidad le fuese tan bien como en el FM. Pero bueno. Vamos a ver un poquito el tema fichaje. No creo que se haya hecho ninguno así más actualmente. Pero bueno. Vamos a ver por aquí. Brennan Johnson. 71 millones del Tottenham al Newcastle. Sin sentido. Pero vemos por aquí a Marra Billy del Bayern de Múnich al Newcastle. Es decir, le habrá fichado antes el Bayern de Múnich. Por 67 millones también al Newcastle. La verdad es que el Newcastle se está dejando el dinero. Y nos vemos, bueno, por aquí a Levi Colwell del Chelsea al Tottenham. Y poquito más, ¿no? Tomás Araujo del Benfica al Inter. Y David Charles del Seattle a Los Ángeles por 23,5 millones. Hostia puta. Y por aquí a Uriel Antuna del Cruz Azul de América por 18,5 millones. Se mueve dinero por México, ¿no? Se mueve más dinero del que yo pensaba. Y poquito más, poquito más por aquí podemos ver. Vamos ahora hasta el 2 de febrero de 2029. Nuestra, lo que sería, nuestra cuarta temporada ya en segunda división, ¿eh? A ver si conseguimos dar ya ese pasito hacia adelante. Porque el inversor se está empezando a cansar, ¿eh? A ver qué tal esa cuarta temporada... No, cuarta no. Nos quedamos decimo octavos, decimo cuarta... Sí, cuarta temporada en segunda. A ver qué tal. A ver qué tal. Ahora nos vemos en el 2 de febrero de 2029. Segundo, Víctor Valdés, el héroe recreativo de Huelva. Le pueden hacer una estatua si quieren a Víctor Valdés, el nuevo colombino. No, no, no.